Inventos creados por genios que no sabías que existían Hoy te vengo a traer inventos he encontrado, inventos únicos Inventos que te van a hacer la vida más fácil Si no te hacen la vida más fácil, lo siento, lo siento de verdad Antes de ir a ver el vídeo tengo que deciros que me he mudado Aunque no lo parezca, aunque se vea todo igual Estoy en un nuevo piso, no es coña, en Andorra Y que no lo dije, feliz navidad, os quiero mucho Y ahora sí, vamos con el vídeo Si habéis visto mis antiguos vídeos de inventos creados por genios El vídeo este que vamos a ver hoy no le tiene nada que envidiar a los anteriores vídeos Creo que este es el mejor vídeo de inventos del mundo Mirad este invento, ya a simple vista estamos viendo un hombre meter una camiseta en la impresora Que dices, tío, para, eres mongolo Pero mira, mira esto, mira cómo sale, mira cómo sale la ropa después de meterla en la impresora No metáis la ropa en la impresora, no es una impresora, es un aparato random Quien haya creado esto es un genio, quien haya creado este invento se ha pasado la vida Quien haya creado este invento hay que darle mucho dinero A ver, es muy grande esto, si tienes una casa pequeña no sabes ni dónde meterlo No sé cuánto puede llegar a costar este invento, una burlada seguro Pero, pero mira, te hace la vida mucho más fácil Si eres madre y tienes 53 hijos, mira, en dos segundos te dobla la ropa Y lo hace bien, lo hace muy bien, lo hace mejor que yo con las manos Eso sí, si te ve alguien de fuera va a pensar que eres tonto Porque parece que estás metiendo en una impresora ropa Y el mecanismo de doblado es muy sencillo, no sé si se aprecia pero aquí solo hay un palo y cuando cae la ropa se dobla Mira, pum, que bonito Siguiente invento, esto, esto tiene pinta de ser primo hermano de la conga Un aparato solo para limpiar el hierro de la barbacoa Todo el carbón ese, toda la mierda que se queda Mira, mira que rápido se va, mira que rápido se quita Mira que rápido, lo pones ahí, lo encierras para que no le vea a nadie Porque es un poco tímido el aparato este Y yo gilipollas, un poco gilipollas Y empieza ahí a girar, empieza a limpiarte la barbacoa y te la deja ready para otro uso Mira, 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 bueno, cuánta mierda, cuánta mierda hay Y encima esto lo puedes poner en el lavavajillas que te lo limpia Tremendo Este es su puesto de carga, aquí lo puedes poner Si alguien se compra, ¿y esto? Si el otro era el primo hermano de la conga, este ya es el nieto Vamos a ver al nieto Mira, mira, ¿qué hace? ¿Te limpia la cama por debajo? No puede ser, no puede ser, no puede ser Ahora mismo, eh, voy drogado Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Parece que han pasado ya 50.000 años Mira, tú te vas a un hotel, te encuentras las sábanas llenas de mierda Sacas tu aparatito de la mochila Metes eso por si acaso, no voy a hacer que haya una cuca Esto, si se encuentra una cucaracha, la revienta Y lo que hace es limpiarte la cama por debajo Y encima tiene una luz para saber por dónde está en todo momento Eh, inventos de genios Mira, sí, sí, sí Esto por si eres muy escrupuloso y no te fías de los hoteles Que te limpian las sábanas o no Esto para limpiar el COVID Mira, 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 qué rico Y no se cae de la cama, eh, no se cae Esto es tremendo, esto es tremendo Según esto mata el 99,99% de los gérmenes y bacterias de la cama Ya está, invento del siglo, eh Y lo cargas con el móvil Invento del siglo, inventazo Ya estoy flipando, oye, estoy flipando Mira, mira, me gusta, me gusta Ah, y si lo quieres controlar con la mano, puedes Mira, mira, para limpiar todo, eh Cualquier tipo de superficie Para limpiarte incluso a ti mismo Mira, mira, mira ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un limpiacristales? ¿Limpiacristales? No me jodas Lo pones ahí, se pega en el cristal Y te empieza a limpiarlo todo Va por cable Pero bueno, te deja el cristal limpísimo Ahora diréis, no, ve Yo el cristal lo tengo muy limpio Mira, coge Pausa un momento el vídeo Vete a mirar el cristal de tu casa Y dime cómo lo tienes Seguro que he hecho una mierda Al igual no, eh Al igual me equivoco Si lo has limpiado hoy Pues estará limpio Creo Pero los cristales es algo que se ensucia Tú llegas al cristal Te asomas Apoyas la frente Y pum Dejas ahí toda la grasilla de la frente En el cristal Yo en casa de mi abuela Pues me apoyaba en el cristal Para ver quién viene Y luego me pegaba mi abuela Porque dejaba mi cara ahí Toda la grasilla de mi cara En el cristal pegado Pues con esto Con esto Mi abuela se hubiera ahorrado Más de un dolor de cabeza Y yo me hubiera ahorrado Una paliza No, mi abuela nunca me ha pegado Creo que me ha pegado una vez Con la chancla Mi abuela Y me acuerdo, ¿sabes? Me dio bien Me dio bien Ya, ya Te quiero No dudo que esté viendo esto Pero por si acaso Siguiente invento Vale, esto es para limpiar La parte Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Que nos lo explique este hombre Míralo Bueno, te lo pones ahí Como si fueras un profesional Te subes con la escalera Al tejado Y por ahí Por donde cae el agua Que se llena de hojas Si vivís en un piso Esto os está dando igual Yo lo sé Pero esto Si tenéis una casa Para limpiar el desagüe Mira, mira, mira El desagüe, no Esto tiene un nombre Y no me acuerdo Mira cómo se limpia ¿Alguien sabe cómo se llama La parte esa de la casa? Donde se quedan todas las hojas Y se queda hecho una mierda Bueno, el robot este Te lo limpia, ¿eh? El robot, mira, mira Se queda muy sucio Se queda muy guarro Luego para limpiar el robot Flipa Pero cómo te lo deja limpio, ¿eh? Cómo te lo limpia Mira, mira, mira Qué bien Qué rico Te tira toda la mierda Al suelo Tremendo 2.000 euros lo compro A ver, este Bueno, a ver A ver, ya la Esto Este hombre no es real, ¿no? Este hombre está hecho por ordenador Ya la animación un poco rara, ¿eh? Vale Ya está ¿Qué es esto? Pero si no es ni real No es ni real ¿Me lo estáis vendiendo como algo real? ¿O cómo? No lo entiendo Bueno, pone el robot en el suelo Le da un botón Y venga Se pone ahí Madre mía Esto me estresaría mucho, ¿eh? Luego verlo desde arriba Ver que no ha ido en línea recta Esto me duele la cabeza Mira, mira, mira Que se está liando Hasta la mariposa se va a limpiar Después de 45.000 horas Del robot este dando vueltas Llega, se pone en su puesto de carga Y ya está Esto es como la conga Pero versión jardín Estamos viendo hoy Variantes de la conga V, ¿qué es la conga? Si no sabéis lo que es la conga Ya me voy Mira, 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 mira Tremendo, ¿eh? Tremendo Tremendo Eso sí A la que está cortando esta parte Aquí ya ha crecido otra vez Esto dudo Que en un día te corte todo el césped No me lo creo A ver, está muy bien, ¿no? Está bien, está bonito Al final te acaba cortando todo, ¿eh? Y sin ir en línea recta Bueno, sí, a ver Va en línea recta Pero va hacia donde le da la gana Al final lo corta todo Según el vídeo Ah, mira Es real Es real Es real Este invento es real, ¿eh? No me lo estoy inventando Este invento existe No me creo, ¿eh? No me creo que te limpie todo el jardín No me creo que te corte todo el césped Siguiente invento Mira, mira Un limpiacristales A ver Para quien no lo sepa Hay unos peces Que se encargan de limpiar El cristal de la pecera Pero también tenemos un aparato Que se encarga de limpiar El cristal de la pecera Está muy precioso Está bonito Yo no quiero saber Yo no quiero saber Si se encuentra un pez Si se junta con un pez ¿Qué pasa? Y va enganchado como con un imán por dentro No entiendo, ¿eh? Hostia, encima tiene cámara Por si te aburres Por si te aburres Pues puedes ver tus peces en HD Pero también te digo Yo No me fío No me fío Porque luego se te engancha un pez ahí A ver Que sí Que muy bonito Que mucha cámara Que lo que tú quieras Pero no No, 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 no Lo puedes programar también, ¿no? Para que te limpie a la hora que tú quieras Está bien eso Está precioso Y cuando se acaba la batería Se pone en el puesto de carga Y se carga solo Como todos los aparatos Limpia suelo A ver Hostia, esto es la evolución de la conga, ¿eh? Esto es la evolución del limpia suelo Lo que hace este aparato Es que si detecta una mancha en el suelo Le escupe agua Le escupe ahí Cerda Y limpia el suelo, ¿no? Lo limpia Lo deja precioso Esto es el recorrido que va haciendo Y no está mal Al final te lo limpia todo Si no, vaya mierda Te limpia también las esquinitas, ¿no? También al ser cuadrado Mira, mira Pasa justo, ¿eh? Pasa justo entre la silla Al ser cuadrado Entra muy bien En los sitios Si tenéis la casa muy sucia Y os da pereza Compraros estas cosas Esto lo limpia solo No tenéis que hacer nada Cargarlo Y ya está Luego llegáis Le dais a un botón Suelta la balleta A la basura Y ya está Y para tu casa Mirad que fácil Se pone la balleta Y esto va a su bola Escupiendo agua Me gusta Este invento es que me gusta Me cae bien Me cae bien Lo veo y me mola Porque va escupiendo agua No por otra cosa Funciona sobre cualquier tipo de superficie Madera Piedra Mármol Lo que tú quieras Incluso por el jardín Por el césped Al igual lo puedes poner también ¿Y esta bola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me jodas Una bola que va Espérate Espérate Esto es lo que más me está flipando Lo mejor para el final, ¿eh? Mirad esta pelotilla Va recogiendo toda la mierda de la casa ¿Pero cómo funciona esto? Esto tiene vida Esto No me jodas Esto es un animal Bueno Bueno A ver A ver Tenéis un perro en casa Tiráis esto Yo creo que lo destroza, ¿eh? No sé muy bien cómo funciona Pero va enganchando como toda la mierda del suelo Mira, mira, mira Y va rodando por la casa, ¿eh? Eso sí Si tenéis perros No os compréis esto Porque esto es un juguete Esto lo ve un perro Y dice Espérate Mi dueño me ha comprado el mejor juguete del mundo Las migas del suelo te las va limpiando, ¿eh? Si sois unos cerdos Y os coméis el bocadillo Ahí sin papel ni nada También te digo ¿Cómo que ya está? Aquí veo mierda Aquí veo mierda, ¿eh? A ver Muy bonito Muy futurista Muy lo que tú quieras Pero ahí se ha dejado mierda Nah, nah, nah Y me lo enseña en plan Mira, mira Recoge la mierda Y no hemos acabado Vamos con otro vídeo Vamos con más inventos Mírate esto Mírate esta silla Mírate este hombre Bueno, bueno El futuro El futuro Y esto... Ah, vale Vale, esto es para mecánicos Y reparar coches Yo me lo hubiera comprado Por la gracia Yo me lo hubiera comprado Para la habitación esta, ¿no? Para estar aquí aburrido Y de repente... Si sois mecánicos Buah, y encima vuelve a subir un poco A mí me da miedo, ¿eh? A mí me da miedo Aguanta... Aguanta bien el peso, ¿eh? Este hombre tiene pinta de saber comer Este hombre come muy bien Y el peso lo aguanta bien, ¿eh? Puedes ajustarlo todo La cabeza La espalda Mira, mira, mira ¿Qué va? ¿Qué va ahí? ¿Qué va debajo del coche? Esto es un peligro, ¿eh? ¿Y si se rompe y de repente sube? Mientras estás debajo del coche ¡Adiós! A ver este invento Un cubo azul ¡Wow! ¡Qué invento, eh! Ah, bueno, espérate ¿Lo abre? Vale, y aquí tenemos un montón de herramientas Destornilladores Eh... Cosillas No es para... No es para tanto, ¿eh? No es para tanto Este lo veo Prefiero tenerlo todo en una cajita ordenado Es demasiado grande Ese cubo es demasiado grande A ver este Una valleta Muy bien La pega... Ah, va con imanes Va con imanes Para... Ah, para pegar las herramientas Ah, vale Que esto... Espérate Son seis inventos para mecánicos Vale, ahora lo entiendo todo Esto se pega a cualquier superficie Y podéis poner ahí lo que queráis Los tornillos Si sacáis un tornillo Lo ponéis ahí Encima se dobla Es de goma Herramientas Lo que tú quieras Se queda imantado Me gusta Está muy bien Está muy bien Está precioso ¡Hostia! ¡50 kilos! No me jodas No me jodas No me jodas Qué locura Qué locura es esta Qué locura de invento es este Qué locura de invento es este ¡Hostia! Mira lo que aguanta Me gusta Me gusta Me gusta demasiado, ¿eh? Me gusta demasiado A ver este... Bueno ¿Este invento cuál es? ¿Este invento qué? Después de haber visto El primer invento La silla esa Que se echa para abajo Esto es una mierda No me pongáis esto Esto lo ve un mecánico Y dice Menuda mierda Después de haber conocido la silla Mira, mira, mira Se guarda fácil Lo que tú quieras Pero... Bueno, bueno No es para tanto, ¿eh? No es para tanto Se acaba... Atención aquí Atención... Vale, esto no se va Sí, te está explicando, ¿no? Que le da mil vueltas, ¿no? A la camilla con ruedas Sí, sí Bueno, a ver A ver, a ver, a ver A ver Me está diciendo que le cuesta Levantarse de la camilla con ruedas Que no sabe Pero de esa superficie Que es aún más plana Que está a ras de suelo Se levanta como si nada Ay, no está bien Este hombre después del golpe en la cabeza No está bien, ¿eh? Sí Y se lleva tan bien todas las... Nada, nada, nada Y te lo vende como que te sirve para todo, ¿eh? Para cualquier gilipollez Que se te ocurra Mira, mira Para mover un mueble Te sirve Vamos a ver Vamos a ver este invento Vale, esto A ver Y es lo que os digo Después de haber visto lo otro Una cajita de goma, ¿no? Esto se puede plegar Esto se... No sé si está imantada Creo que no Tiene pinta que no A ver, a ver Prefiero lo otro, ¿eh? Prefiero lo otro Donde podías enganchar las herramientas Vale, que esto luego lo puedes usar De maletín, ¿no? Y transportar cosas Pero no El otro me mola más, ¿eh? Mucho más pequeño Mucho más eficaz ¿Está muy bien? Sí Pero si conoces ya el otro Si conoces la valleta Esto es una mierda ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no sé qué es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a fliparlo Mira, mira Que se va ¿Este aparato qué es? ¿Este coche qué es? Quiero este coche, ¿eh? Creo que es para guardar las herramientas O sea, te compras un cochecito Para guardar las herramientas Para eso me compro un coche de verdad Yo no entiendo el canal Empiezan poniéndome inventos Que son la hostia Y acaban poniéndome inventos de mierda Espero que os haya gustado Si os compráis algún invento Y queréis enviármelo luego En plan por Instagram Este vídeo no es ninguna promoción Pero he visto que los inventos funcionan He visto que los inventos pueden ser útiles Si compráis alguno Y me queréis decir Uwe, este funciona bien Pues me lo dices Y yo al igual me compro otro Pero cómpratelo tú primero Para decirme si funciona o no Qué listo que soy, ¿eh? Así si luego el producto es una mierda No me gasto el dinero Espero que os haya gustado el vídeo Recomendarle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Os quiero Guapos Y guapas Me he olvidado, bebé Chau-ti-chi-chau-ti-ó... Gracias por ver el video.